Revolucionario, institucional Manuel Cavazos Lerma, amigo de unidad La gente te saluda, te dice sin parar Manuel Cavazos Lerma, siempre hace regresar Revolucionario, institucional Manuel Cavazos Lerma, amigo de unidad La gente te saluda, te dice sin parar Manuel Cavazos Lerma, siempre hace regresar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video